La primera es que tenemos que ser solidarios, que tenemos que entender que tenemos que funcionar en grupo, no de forma aislada. La segunda es que tenemos que ser flexibles, tenemos que cambiar nuestras formas de proceder y operar. Se va a generar una nueva normalidad que nos va a llevar a un estado completamente distinto. Vamos a trabajar de forma distinta, vamos a relacionarnos de forma distinta y eso es muy importante. Espero que la mentalidad, después de la experiencia de COVID-19, nos haga ser mucho más solidarios, mucho más abiertos, mucho más flexibles y que eso nos permita realmente relacionarnos de una forma distinta. Ser más sensibles a las necesidades de nosotros porque está claro que tenemos que trabajar y funcionar en unidad. No estamos aislados y esto se está haciendo ahora muy patente y cómo las necesidades de los otros y las de los unos van de la mano. El cerebro aún es un gran desconocido. Las neurociencias son la última incorporación desde la perspectiva científica en el mundo de la medicina y aún hay mucho por descubrir y hay mucho por enseñar. Con lo cual, un festival que pueda compartir todo lo que vamos aprendiendo, yo creo que es de suma importancia. Es el Mago de Oz, la original que yo creo que la vi coloreada. Creo que mi título sería La evidente fragilidad del ser humano. La evidente fragilidad del ser humano. La evidente fragilidad del ser humano.